Leonardo José de Cáceres Barrio. Mi llena de jugar fútbol. Comencé a los, por ahí, 5 o 6 años. Siempre quise jugar fútbol. Siempre tuve, fue un balón, ¿no? En la calle, por ahí me venían jugando. La primera vez que jugué fue con una escuela humilde. Comencé arquero. Fue mi mayor experiencia, jugué ahí. Aunque tuve un mal rato en ese momento, me metieron una golera y todo ahí. Pero estaba feliz. Estaba disfrutando lo que hacía. En todos los equipos donde voy, siempre resalto mi pegada. Tengo buena pegada siempre. Donde doy, ahí va el balón duro. Y si le coge el arquero, el arquero queda privado, pero va duro. Agradecerle al gobierno de Lo Hacemos Mejor por esta iniciativa que tenía mucho tiempo de no hacerse hoy. Pues es una realidad. Agradecerle a toda esa gestión que se ha hecho. Traer a los 24 municipios del departamento del Cesar. Creo que ha sido una apuesta bastante importante. Hoy nos encontramos en la categoría de fútbol de salón. Donde pretendemos con el municipio de Valledupar, pues, hacer una buena representación. Ya llevamos aproximadamente dos semanas con estos muchachos que se han entrenado de aquí, de la ciudad de Valledupar. De algunas escuelas, de algunos clubes de aquí. Y bueno, pienso que se ha hecho una escogencia bastante importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!